El dieciséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis nació en España el baladista conocido internacionalmente como Camilo Sesto. Una historia musical llena de éxitos, la de Camilo Sesto dándole la vuelta al mundo con su música. El pasado ocho de septiembre hablamos de su fallecimiento, hoy exaltamos el día del nacimiento de Camilo Sesto.